bueno hoy estamos de inauguración una inauguración muy esperada además porque realmente echábamos de menos este espacio aquí justamente ubicado entre puerto vanúan o andalucía y qué bueno cuántos recuerdos nos trae esa discoteca dreamer que tantas veces hemos venido y hemos disfrutado de eventos muy bonitos con buena música buen ambiente bueno pues ahora es ya se abre se abre este nuevo nombre se llama yuma bueno a qué os suena este nombre bueno a cosas exóticas verdad yo creo que nos va a sorprender muchísimo vamos a pasar en breve donde ya está todo preparado vamos a ver acrobacia vamos a ver buena música de dj es increíble y bueno de momento estamos aquí disfrutando también de estos coches que han puesto aquí en la entrada decorando ya esta entrada que bueno pinta muy bien pinta muy bien y la vamos a mostrar enseguida en unos momentos estamos dentro y enseñando todas las novedades y toda la sorpresa que nos trae yuma aquí en esta temporada 2022 en puerto vanús en nueva andalucía bueno acabamos de adentrarnos en yuma esa nueva discoteca que ha supuesto aquí entre puerto vanús no andalucía y en breve bueno veremos también el interior que creo que lo nos va a sorprender muchísimo. Bueno, pues una noche espléndida ya de verano en el cual hay mucha gente, mucha influencia aquí en todos sitios y va a ser realmente un triunfo esta nueva discoteca que lleva por nombre Yuma. Bueno, pues creo que nos puede decir mucho Christian que en breve vamos a conocer el responsable y nos va a hablar de esta puesta en escena. Hablamos con el señor Francisco Sanquesteva, el arquitecto que ha hecho esta maravilla y ha logrado algo increíble. Que él mismo nos lo va a contar porque, bueno, realmente es para sentirse orgulloso. Bueno, encantada de conocerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir. Aquí tenéis vuestra casa, la nueva discoteca Yuma de Marbella. Espero que sea todo un éxito en la ciudad y os esperamos que por aquí cerca y pronto, ¿vale? Que vengáis siempre a disfrutar de esta nueva sala, nueva discoteca que se ha abierto en la ciudad de Marbella. ¿Cómo ha sido poner esto en marcha? ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntame qué has pensado, qué te has inspirado para crear este espacio que me ha parecido increíble. Yo que conocía la Antiguo Dreamers. Bueno, ha sido una aventura porque es cierto que la Antiguo Dreamers era una discoteca también de mucho renombre en la ciudad. Teníamos que hacer algo diferente, algo que también tiene que cautivar a la ciudad de Marbella. Sabemos las discotecas que hay en Marbella, que siguen siempre de renombre. Y queríamos hacer algo diferente, una auténtica maravilla, una fiesta que recordara a Iber San Luguin, que recordara lo que era la ciudad de Marbella, la época dorada de la ciudad de Marbella. Y eso es lo que hemos pretendido, hacer un diseño fabuloso, con la mejor tecnología, la mejor iluminación, el mejor grupo de sonido. Así que ya lo que tenéis que hacer es venir y probarlo y encontraros con esta nueva sala. Y un poco también los conceptos, porque tenemos ahí como un patio, que tiene un ambiente también muy bonito. Nos gusta mucho estar también al aire libre, pero luego tenemos ese espacio interior. Eso es. Hay dos zonas dentro de lo que va a ser la discoteca de Marbella, de Yuma. Tenemos una sala que es justamente la zona de entrada, un espacio al aire libre, donde la gente puede delitarse, puede tomarse algo, justamente lo que estaba diciendo, al aire libre, con un concepto muy natural, muy abierto a los demás, una zona de encuentro. Y justamente tenemos la parte interior, la parte interior como algo más, donde viene ya a disfrutar de una muy buena música, donde vienen los mejores disc jockey y vienen a disfrutar de lo que es la ciudad de Marbella, a contar sus éxitos y, bueno, a hacer algo diferente. Bueno, decíleme el nombre, Yuma. Es que no lo puedo contar, porque si lo cuento es como perder la esencia de lo que estamos hablando aquí. Tenéis que venir a encontrar esa esencia de lo que es Yuma. Yuma es algo diferente. Yuma tiene una esencia que va a haceros chocar. Va a haber contraste, va a ser muy dinámico, va a haber actuaciones. Entonces, prefiero que vengáis, lo descubráis. No lo puedo contar todo. ¿Y el invierno cómo será en Yuma el invierno? Bueno, en invierno todavía vamos a empezar ahora con la temporada de verano y en invierno va a haber cambios para seguir mejorando, ¿no? Vamos a ver todas las salas que tiene. Acordaros que la antigua Dreamer tiene dos plantas. Ahora mismo vamos a empezar con la planta baja, la planta de arriba estamos reservando un poquito más. Pero bueno, todo es a arrancar y vamos a ver cómo va saliendo todo. Enhorabuena. Muchas gracias por atenderlo. Realmente ha quedado fabulosa, con mucho espacio y estamos pasando una velada estupenda. Nada, os esperamos en Yuma. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!